Hoy les voy a estar hablando de cómo está el mercado en estos momentos, si es buen momento para vender, si es buen momento para comprar. Vamos a ver qué es lo que está pasando con los precios de las casas en los Estados Unidos. En el primer trimestre de 2023, es el enero, febrero, marzo, han estado bajando las casas. En este momento han logrado bajar hasta 5% la inflación. En abril de 2023, el precio promedio de las casas en Las Vegas llegó a subir 5 mil dólares, llegando a 430 mil dólares. La pregunta es, ¿se irá subiendo Juan Carlos o va a bajar? Si siguen los inventarios tan bajos, me imagino que el FED va a terminar bajando los intereses. Cuando bajan los intereses, suben los precios de las casas. En cualquier momento que usted vaya a comprar, lo que usted tiene que ver es que pueda afrontar ese pago mensual. Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy les voy a estar hablando de cómo está el mercado en estos momentos, si es buen momento para vender, si es buen momento para comprar. Voy a estar hablando de la inflación con esta subida de los intereses. Será momento ya para parar esa subida de los intereses. Vamos a ver qué está pasando con los intereses en los últimos meses. Vamos a ver qué está pasando con el precio de las casas. Están subiendo, están bajando. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Las Vegas? ¿Cuánto están durando las casas en el mercado en estos momentos en Las Vegas? ¿Cómo está el inventario de las casas? Bueno, eso y mucho más. Le vamos a estar hablando ahora. Lo único que le pido es un like para que YouTube se lo ponga enfrente a todas las personas que le gustan estos temas. Me ayudaría bastante y realmente estaría agradecido con usted. Así que si tiene alguna duda, me lo pone en el comentario aquí abajo porque lo voy a estar leyendo. Y bueno, sin más, vamos a ver qué es lo que está pasando con los precios de las casas en los Estados Unidos. Déjenme lo comparto en mi computadora. Bueno, aquí está el precio promedio de las casas vendidas en los Estados Unidos. Y como pueden ver acá, esto es una estadística que viene desde 1963, que es lo que ha pasado con los precios de las casas. Como ustedes vieron, desde la pandemia para acá habían subido y subido, empezó a bajar. Y bueno, estamos en el primer trimestre de 2023, es decir, enero, febrero, marzo. Han estado bajando las casas. Y aquí, como pueden ver, está por trimestre. Si veo lo que ha pasado en el último año, bueno, sí ha bajado de 479.500 a 436.800. Esto, señores, en los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre la inflación. Si te das cuenta, la inflación más alta estuvo en junio del 2022 con un 9.1, quizá un poquito más. Y en este momento lo han logrado bajar hasta 5% la inflación. Eso es bueno, eso es malo. Todo depende, pero si usted va a comparar con el promedio que tenía en el 2015, 2016, 2017, 2018, estamos hablando que siempre Estados Unidos dice que es una inflación saludable cuando está alrededor del 2%. Y eso es lo que ha venido teniendo desde el 2013 hasta la fecha. Y bueno, con la pandemia fue que subió por tanta impresión de dinero. Decisiones erróneas que yo creo que se tomaron. Pero bueno, la cosa es que ahora subieron los intereses. Y eso es lo que están haciendo para poder corregir un poco la inflación. Vamos a hablar sobre los intereses. Los intereses se han mantenido estables. El pico más alto lo tuvimos cerca ahora en marzo 3. El pico más bajo lo tuvimos en abril 5. Y bueno, en estos momentos, en mayo 9, está alrededor del 6.68 el convencional y 6.29 el FHA. Ahora vamos a ver qué es lo que ha estado pasando aquí en Las Vegas. Bueno, en cuanto al precio de la casa, voy a poner los últimos 3 años. Bueno, como ustedes ven acá, desde diciembre del 2022 estuvo en 425.000. Y eso fue así hasta marzo del 2023, que se mantuvo en 425.000. Y bueno, el último mes, en abril de 2023, el precio promedio de las casas en Las Vegas, las casas de familia en Las Vegas, llegó a subir 5.000 dólares, llegando a 430.000 dólares. La pregunta es, ¿se irá subiendo, Juan Carlos, o va a bajar? Mi opinión es que si sube no va a ser mucho y si baja tampoco va a ser mucho. Todavía estamos en que siguen subiendo los intereses. Los intereses no han bajado para nada. Los inventarios están bajando. Eso posiblemente va a subir o va a bajar, en dependencia de nuevo de los intereses. Por lo general, esto siempre lo está regulando el FED. Yo me imagino que si siguen los inventarios tan bajos, me imagino que el FED va a terminar bajando los intereses. Si la FED baja los intereses, lo que va a pasar es que entonces a lo mejor sí tiene un poquito más de sentido que las personas que están vendiendo en este momento quieran comprar. La verdad, no sé qué piensa usted. Póngame en los comentarios. Pero la mayoría de las personas que tienen sus casas en este momento lo tienen con un interés del 3% y el 4% o menos. Y en su mayoría no le va a dar la cuenta como comprarse una casa nueva. Sí, por supuesto, uno va a comprar una casa más grande, quizás con piscina, que no la tenías antes, en una mejor área, que no la tenías antes. Pero el pago mensual va a ser un poco más alto. A menos que hagas estrategia de que todo el dinero que le has sacado a la primera casa se lo pongas en la segunda. Un poco que compres algo de intereses y a lo mejor te queda el mismo pago con una casa mejor. Entonces, para eso son estrategias. Lo mejor que puede hacer es consultarnos, llamarnos. Ahí le vamos a decir cuál es la mejor estrategia para que él le saca un pago igual o aproximado al que tenía anteriormente si estaba queriendo vender y comprar otra casa. Vamos ahora a lo que se llama los new listings. Los new listings quiere decir las nuevas casas que se están vendiendo. Esto está como una espiral que sube, que baja, que sube, que baja. Y bueno, en este momento hay 2.555. El new listing bajó comparado a marzo un poquito. Pero bueno, no ha hecho ningún cambio drástico. Pero comparado en el último mes, sí bajó un poco. Home for sale. Las casas a la venta sí han bajado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, comparado con el 2022, todavía estamos medio parecidos. Si lo comparamos con todos los años, estamos quizás comparándonos con el 2021, 2022, bueno, 2023. Sí ha bajado bastante las ventas de las casas. Por lo tanto, eso hace que lo que yo le estaba diciendo, poco inventario con intereses que no acaban de bajar. Eso hace un poco que no sea asequible la compra de la casa. Es decir, el budget, lo que la persona gana contra lo que va a poder pagar por una casa, se hace menos asequible. Y eso, de nuevo, no estimula a mucha gente a vender, no estimula a mucha gente a comprar. Pero todavía lo que yo he notado como equipo, y bueno, nuestro equipo es uno de los equipos más grandes que tiene aquí Las Vegas de Real Estate. Sí hemos notado bastantes compradoras en estos momentos en el mercado, por lo cual yo pienso que va a haber un poco más de competencia, por lo menos en estos meses. Lo que pasa es que en estos meses, si se fijan acá ahora, vamos a hablar sobre close, pero antes de llegar a close, vamos a hablar de pending. Si se fijan, en abril de 2023, hay 2.454 casas pendientes a la venta. Las casas pendientes suben, pero miren lo que pasó con close. Sin embargo, en abril de 2023, bajó. ¿Qué quiere decir? Había más pendientes, pero al final no se cerraron. ¿Qué quiere decir? Que con una subida a los intereses, o muchas personas que están queriendo comprar, pero cuando ven el pago mensual, hay muchos prestamistas que no te hablan, no te dicen cómo es que te va a quedar el pago mensual. Imagino que eso es lo que está pasando, que cuando ya ven cuánto es lo que tienen que pagar en su mortgage, muchas personas se echan para atrás. Imagino que eso sea una de las causas. Si usted estaba comprando y dejó de comprar, dígame cuál fue la razón. Por eso, una de las cosas que hace nuestro equipo es que te habla clara desde un principio. Eso es importante porque si no te hacen perder tiempo y dinero, cuando tú vas al banco, ellos te van a hacer una serie de preguntas, te van a clasificar. En el banco, supuestamente con nuestro equipo, te deben estar diciendo cuánto va a ser tu pago mensual, cuánto va a ser tu payment, cuánto va a ser tu costo de cierre. No obstante, en caso de que el prestamista se le fuera a pasar, no decirle estas cosas. Nosotros nos aseguramos de que antes de que usted se ponga a ver casa, sepa sus números, domine cuáles son sus números, y que usted esté de acuerdo. Eso te va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero. La verdad es que, como ya viste, los precios siguen subiendo, así que muchas personas todavía están esperando a que bajen los precios. Pero mi gente, con tan poco inventario que hay, esto yo creo que va a durar un ratito, así que probablemente suba poquito a poquito, o se mantenga bastante como esto que pasó, que yo nunca he visto una meseta tan larga, de como de diciembre hasta marzo, es decir, casi cuatro meses el mismo precio prácticamente. Ahora, recuérdense que si se fijan en los closed sales, casi siempre se mantiene lo mismo todos los años. En esta etapa del año es cuando más se vende, es decir, que si usted está pensando en vender, no espera diciembre, venda ahora porque es cuando más las personas van a poder comprar una casa. Si te fijas, siempre diciembre es cuando menos cierre hay. Esto en el 2020 fue una excepción, porque esto fue cuando vino la pandemia, pero si te fijas en los años anteriores, enero es donde menos se cierra, vienes acá, enero, febrero son los que menos cierran, estamos hablando de diciembre, enero, febrero son los que menos cierran, en 2017 lo mismo. O sea, estos son patrones que siempre se comportan igual. Sin embargo, si vamos a ver de cuándo es que más se vende, julio del 2015 fue cuando más casas se cerraron, junio del 2016, junio del 2017, junio del 2018 fue cuando más casas se cerraron, y así sucesivamente ha sido bastante predecible qué es lo que va a pasar en el mercado. Yo pienso que vaya a subir un poquitito más ahora los cierres, pero si usted está pensando vender su casa, siempre históricamente, como ya ha visto, nuevamente suben los cierres en esta etapa, porque es cuando los hijos de la mayoría de las personas que compran casa están terminando su escuela y van a empezar en otras, o si usted se quiere mudar a otro estado, si usted se quiere mudar a otro mejor barrio, a una casa que tenía vecina, este es el mejor momento, porque no interrumpe si se ha mudado alguna vez, sabe lo que es días en el mercado. Bueno, ha bajado un poco los días en el mercado, eso es debido al poco inventario que estamos teniendo. En estos momentos se está vendiendo la casa como promedio en 25 días. Como ya le estaba diciendo, el inventario ha bajado un poco, está en 2.3, y esto lo que significa, mi gente, es que si ya no entraran más casas en el mercado, tomarían 2.3 meses para que se agotaran todas las casas que hay en estos momentos en todas las vegas. Bueno, mi gente, estas son las estadísticas. ¿Qué usted cree es buen momento o no para comprar? Póngamelo ahí en los comentarios. ¿Realmente usted cree que va a bajar los precios de las casas? ¿Usted cree que va a bajar los intereses? Ya ha visto ya lo que ha pasado en muchos otros años, cuando bajan los intereses, suben los precios de las casas, y cuando suben los precios de las casas, bajan los intereses. Entonces, esto es un ciclo que ya lo hemos visto repetitivo. Yo creo, por eso, que en cualquier momento que usted vaya a comprar, lo que usted tiene que ver es que pueda afrontar ese pago mensual, y la variante B sería comprarse una casa con un estudio, o al menos que pueda rentar uno de los cuartos cuando se vea apretado. Eso le puede ayudar. Variante C, usted puede rentar su casa en Airbnb, para que lo haga legal. Si está pensando en sacarle más dinero, pues entonces mientras más estudio la casa, pues mucho mejor. Señor, si usted no ha comprado casa por primera vez, llámenos porque la consulta es completamente gratis. Si usted está pensando en vender su casa, lo mejor que tiene nuestro equipo es que usted es quien elige cuánto nos va a pagar a nosotros la comisión. Así que no va a haber ningún realtor en Las Vegas que te pueda dar mejor deal que el que yo te voy a dar, porque usted es el que va a decir cuánto es que nos va a pagar a nosotros. Y nosotros le vamos a recomendar cuánto es el precio de la casa, pero al final usted toma la decisión de cuánto sería el precio por el cual va a vender su casa. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas y estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos en un próximo video. Chao.